La Reina y Caballero de la Romería de San Juan, preludio de la que será su semana grande a partir del día 24. Con un aforo completo, el pasado viernes, la Escuela Municipal de Teatro representó Hércules, todo un éxito de participación y solidaridad a beneficio de la AFC. Y el Museo Precolombino celebró durante tres días sus jornadas de bordados con talleres y conferencias. Con una estampa completamente diferente a la de hace un año, gracias al buen tiempo, Arroyo de la Miel celebró su Romería de San Juan bajo un cálido sol y con muchas ganas de pasarlo bien. Arroyo de la Miel se volcó en el día de ayer con la celebración de la Romería en honor a su patrón San Juan. Un año más, vecinos y visitantes salieron a la calle para festejar el que es el pistoletazo de salida de las tan esperadas fiestas patronales. Hoy un camino de arena sonaban flauta y tambores Sonaban flauta y tambores Hoy un camino de arena Sonaban flauta y tambores Sonaban flauta y tambores Allí no era gente buena Cantaban flauta y tambores Allí no era gente buena Cantaban flauta y tambores Sentí que estaba en el cielo Sentí que estaba en el cielo Las flores dieron su aroma Me pronto gritaron todo Y más a la unca paloma En torno a las 11 de la mañana y saliendo de calle Oropéndola la comitiva dio comienzo al recorrido Que le llevaría por los rincones Más emblemáticos del centro Como calle San Juan Para llegar a la iglesia De la Inmaculada Concepción Donde el párruco Don Miguel Ángel Martín Esperaba para bendecir Tanto la imagen del santo Como las carretas que lo acompañaban De la Inmaculada Concepción Una copa y otra copa Te ofrecen por el camino Te ofrecen por el camino Una copa y otra copa, te ofrecen por el camino Una copa y otra copa, te ofrecen por el camino Te ofrecen por el camino, no existen ricos ni pobres Cuando vas de peregrino, no existen ricos ni pobres Cuando vas de peregrino Sentí que estaba en el cielo, sentí que estaba en el cielo Las flores vieron su aroma, de pronto gritaron todos Y vas a dar la paloma Desde allí, caballistas, carretas y mujeres y hombres ataviados para la ocasión continuaron a buen paso hasta llegar al recinto ferial de La Paloma donde una gran paella popular les esperaba para reponer fuerzas en una jornada que se prolongó hasta altas horas de la tarde Música ¡Gracias! Sin duda, Arroyo de la Miel espera con ganas e ilusión la Semana Grande de Feria. Y con la garganta seca, casado del primer día, y con la garganta seca, se cruzaban el murmuro, ya estamos cerca de ella. Se cruzaban el murmuro, ya estamos cerca de ella. Soñé que estaba en el cielo, soñé que estaba en el cielo, y hasta se pieja los fríos, era la hermana de Nueva, que entraba por el murió. ¡Viva el agua! Luisa Jiménez, presidenta local de la Asociación Española contra el Cáncer, ha agradecido a la Escuela Municipal de Teatro y su profesora Lola Guerrero el gran éxito obtenido con la representación de Hércules, cuyos beneficios van destinados a la asociación. La Casa de la Cultura acogió en la tarde del viernes la primera de las dos representaciones que las Escuelas Municipales de Música, Danza y Teatro han organizado este año a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Con un aforo completo, en torno a las seis y media de la tarde, dio comienzo el espectáculo, que bajo la dirección de Lola Guerrero, llenó el escenario de la Casa de la Cultura de Música y Humor, con la representación de Hércules el Musical. Luisa Jiménez, presidenta local de la AECC, ha agradecido esta iniciativa, una colaboración que cumple ya su tercer año. Estamos esta tarde aquí en la Casa de la Cultura porque el grupo de danza, de música, de baile, se une para hacer la obra de Hércules y bueno, es un musical muy bonito que lo hacen los alumnos y lo hacen a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que para nosotros ya es el tercer año y la verdad que es un honor. Lola tiene un mérito porque se trabaja con los jóvenes, le da una disciplina y es muy bonito y el hecho de que también ella lo haga solidario. Hoy yo creo que estamos llenos, la verdad. Esta obra hay que ayudar a que los niños también vean que hay respuesta, que ven al Mádena, que a rollo de la miel se vuelca y sobre todo la asociación les da las gracias que sean tan solidarios. Acabado el show, la asociación entra de lleno en el tradicional campeonato de golf, en el que ya ha inscritos más de un centenar de participantes. Estamos preparando, ya calentando motores, haciendo inscripciones, preparando premios, todos los patrocinadores que la verdad que también nosotros tenemos la suerte de que siempre que llamamos a una puerta, pues la verdad tenemos respuesta y estamos muy agradecidos. Este año el torneo ya, la fecha que estamos, hay más de 100 inscritos y bueno, esperemos que sea un éxito como todos los años. Es el sexto torneo y el cuarto memorial y la verdad con muchísima ilusión. Dos horas dura este espectáculo en el que pudimos comprobar el buen hacer de estos chicos y chicas que pusieron todo su esfuerzo con el aliciente de colaborar con esta buena causa y cuya respuesta por parte del público fue todo un éxito. ¡Gracias! 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 Desde el pasado jueves y hasta el sábado se celebraron las Jornadas de Bordados en el Museo Felipe Orlando. Unos días temáticos dedicados al bordado intimista, el de tipo sacro y el folclórico, con una notable participación. Nuestro museo precolombino es un incomparable escaparate de arte del cono suramericano, Perú, México y un largo etc. Conectando con este tipo de cultura y artesanía se encuentran los tradicionales bordados. El pasado fin de semana el taller de bordados contó con expertos en arte y conservación textil, diseñadores, profesores e investigadores de museos y universidades, así como residentes de Benalmádena que han compartido sus conocimientos tradicionales y su perspectiva sobre el bordado en el contexto del arte contemporáneo. La primera jornada se centró en el bordado intimista el pasado día 13 con conferencias, una clase magistral sobre conservación textil a cargo de la Real Fábrica de Tapices o la sesión práctica de alfabetos bordados, finalizando con la inauguración de la exposición y proyección audiovisual del proyecto colaborativo Bordar el Pueblo. El día siguiente, que fue el pasado viernes 14, se dedicó al bordado sacro con la participación de la Real Fábrica de Tapices, cerrándose el día con la conferencia del reconocido bordador Joaquín Salcedo y una demostración de bordados con hilos metálicos y de seda. Como broche final, el sábado día 15, el tema fue el bordado folclórico. Se preparó una mesa redonda con conferencias con el mantón de Manila como hilo conductor. Finalmente se hizo un reconocimiento a la diseñadora de mantones, Ángeles Espinar, con un desfile de mantones de Manila en el que colaboró la Escuela Municipal de Danza. Ximena Elizabe ha sido la monitora de los talleres. Antes de estas jornadas, cada jueves del mes de mayo, un grupo de mujeres habían participado en una serie de encuentros semanales con el objetivo de confeccionar una obra colectiva que ha sido exhibida en las jornadas, junto a preciosas piezas textiles como ajuares de colecciones particulares que se están registrando en el museo para formar parte del futuro patrimonio textil benalmadense. Bordado intimista, bordado sacro y bordado folclórico, un completo recorrido por este arte que luce con un impresionante sentido estético. Con la llegada de las fiestas patronales de San Juan llega de nuevo un clásico de la ACEF, el concurso de decoración de escaparates de feria, del que nos habla la presidenta de la Asociación de Empresarios, Rosa González. El veterano concurso de decoración de escaparates por la Feria de San Juan de Arroyo de la Miel aumenta en 2024 la cuantía de los premios. Como es habitual, se compite en dos categorías y el plazo se alarga hasta el 20 de junio. La verdad que está muy bien porque este año hemos subido la cuantía, son dos categorías como siempre y vamos a repartir unos mil euros en premios. Merece la pena apuntarse porque la verdad te llevan un dinerillo si ganas y si no ganas, pues bueno, por lo menos tu local se ha posicionado porque sabemos toda la visibilidad que le da el hecho de subirlo a redes sociales. Entonces, pues la verdad, yo de aquí animo a todo el mundo, se ha abierto el plazo, que va a ser hasta el día 20 de junio el plazo de inscripción y luego, bueno, ya pasará el jurado durante la feria y tal. Pero lo suyo es que antes de la feria esté ya todo decorado. Y estén todos los escaparates decorados, dando vida a las calles y dando ese aire de fiesta y de feria que es lo propio de estas fechas. Sobre todo sabemos que esta es la Feria de Arroyo de la Miel, la de San Juan. Queremos que todo el centro comercial abierto se involucre en esta decoración y en esta feria porque la verdad atrae a muchísima gente y es una semana muy importante. Y bueno, tenemos varios talleres también preparados que los iremos publicando. La forma de inscripción es fácil y el detalle más importante es aportar fotos de los escaparates para recibir el apoyo en redes sociales. Pues para inscribirse lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con la Asociación de Empresarios, que puede ser la asociación, la web o por el teléfono móvil de Susana y directamente se inscribe. Una vez que tenga montado el escaparate, que haga fotos y nos la envíe para que todo el mundo pueda, subimos a nuestras redes sociales y puedan recoger votos ahí. Ya sabemos que los que tienen más de 100 me gusta, pues tienen puntos extras. Así que bueno, animo a todo el mundo a prepararse para la feria y a decorar y engalanar sus negocios. En los últimos días, la Asociación de Comerciantes y Empresarios ha emprendido distintos talleres sobre viviendas turísticas, nueva legislación y nueva normativa taller sobre economía e inteligencia artificial con 20 herramientas fáciles para usar en la empresa. Fue muy interactivo, asistieron más de 30 personas y la verdad que muy bien porque nos facilitó la vida y nos enseñó nuevas formas de gestionar. Tenemos también ahora un taller sobre economía, economía a nivel muy básico de cómo tu empresa puede ser más rentable, para tú saber tu estado actual, dónde tienes más gastos. En fin, son píldoras informativas muy cortitas, pero que sí que llegan a todo el mundo y que además son muy eficaces porque te plantan los pies en el suelo y te dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Luego también hemos tenido la visita de Carolina España, la consejera de Economía, que nos ha explicado un poquito las subvenciones que vienen este año, que ya van a una de las convocatorias saldrá en julio, otra saldrá a final de año, que la verdad nos ha dado una alegría porque son para ampliar los negocios y también para ayudar al día a día. Por último, Rosa González nos hablaba sobre el próximo networking a celebrar pasado mañana miércoles, Creando Puentes, conjuntamente con Coim Emprende, será en Benalmadena Pueblo, en el restaurante Mandala, con intervenciones de Germán Ariza, Elvira González y Rafael Cárdenas. Que lo vamos a hacer conjuntamente con Coim Emprende. Va a venir un autobús de unos 50 empresarios, casi todo orientado al agroalimentario y va a hacer networking aquí en Benalmadena Pueblo, en el restaurante Mandala, que tenemos ahí una esplanada grande, y se van a reunir con nosotros. Nosotros estamos colaborando con asociaciones que están afín a la CEM, que están inscritas en la CEM y que son parte de la Confederación de Empresarios de Málaga. Entonces hemos hecho esta colaboración porque ellos tenían muchas ganas de venir aquí, a Benalmadena, a conocer a nuestros empresarios y, bueno, ¿por qué no?, de utilizar los servicios de nuestros empresarios también. Y luego, bueno, nosotros ver qué pueden ofrecer ellos desde Coim y desde sus distintas empresas, que hay empresas muy grandes, muy buenas y que lo están haciendo muy bien. Así que invito a que todo el que quiera venir, hay plazas limitadas evidentemente, pero todo el que quiera venir, que se ponga en contacto con nosotros y que se inscriba. Lunes 17 de junio, noticias de hoy. Gran éxito de participación en la Romería de San Juan. Los alumnos de teatro de la Escuela Municipal triunfan en la Casa de la Cultura. El Museo Precolombino celebró sus jornadas de bordados. ASEB convoca un networking y el concurso de decoración de escaparates. Cielo despejado, brumas y nieblas matinales en el litoral. Vientos de componente oeste flojos, aumentando por la tarde con intervalos fuertes en la parte occidental. Mañana en Málaga la temperatura máxima será de 30 grados, la mínima de 20. Y despedimos ya este informativo recordándoles que a través de nuestras redes sociales pueden seguir la actualidad. Hasta mañana, buenas noches.